A partir de ahora, los viernes, mandaremos un breve video con una reflexión sobre el Evangelio del Domingo, para que aquellos que no vayan a misa el domingo puedan reflexionar sobre el Evangelio y hacer un momentito de oración. Pero además, los días martes enviaremos otro video con otra reflexión que pueda servirles para iluminar su vida. Hoy quiero retomar un trozo del Evangelio que nos dice que tenemos que ser sal y luz para el mundo. Jesús te pide a vos ser sal y luz. ¿Para qué? Para que el mundo tenga más sabor. Para que el mundo tenga más color. Y vos dirás, ¿pero qué puedo aportar yo? Yo le voy a poner sabor y color a este mundo. Y sin embargo es así. Cada uno de nosotros tiene un don. Cada uno de nosotros es parte del sabor y del color de este mundo y vos también. Hace falta tu nota en la sinfonía de esta vida. Tu nota. Yo recuerdo siempre que contaban unos astronautas que en algún momento allá arriba sentían como una especie de rumor, como una canción que venía de la Tierra. Porque todos los ruidos, los llantos, los cantos que subían de la Tierra de algún modo formaban una especie de canción misteriosa que se oía desde allá arriba. ahí está tu nota en esa canción. En esa canción que Dios escucha. Y tu nota puede ser una nota de esperanza, puede ser una nota de alegría. Tu nota puede ser una nota de generosidad, de capacidad de entregarse. ¿Cuál es tu nota? Vos lo sabrás. ¿Cuál es tu aporte? Pero quiero aclarar una cosa. Algunos cristianos creen que su aporte para el mundo es retar a todos. Decir lo que está mal aquí, lo que está mal allá. Terminar peleados con todos. Sin embargo los primeros cristianos no eran así. Si ustedes leen los hechos de los apóstoles, dice varias veces que los apóstoles gozaban de la estima de todo el pueblo. Los perseguían las autoridades, pero gozaban de la estima de todo el pueblo. Entonces, ser luz, ser sabor, no quiere decir ser un amargado quejoso. Quiere decir aportarle las cosas bellas del Evangelio, las cosas bellas de tu fe, las cosas bellas de tus convicciones al mundo. Aportar lo tuyo. Entonces la pregunta tuya es, ¿qué dejaré yo? ¿Qué aporte será el mío en mi paso por esta tierra? Es una pregunta interesante. Algunas personas que están en silla de ruedas dicen, ¿pero qué voy a hacer yo así limitado como estoy? Aún esa persona que está en la silla de ruedas es sal y luz para el mundo. Con una palabra amable para alguien, con una palabra que da aliento. A veces con una sonrisa sencilla que le diga a los demás, mirá, yo que estoy acá tengo esperanza. Tené la voz también. A veces escribiendo algo en las redes sociales, si podés. Y a veces simplemente bendiciendo. Vos podés bendecir. Cuando estás hablando con alguien, mientras conversás, le decís por dentro a Jesús, bendecí a esta persona. Le decís a Dios, derramá tu bendición sobre esta persona. Eso lo puede hacer un paralítico. ¿Cuántas cosas más podés hacer si encima podés caminar? Cuánto más, ¿eh? Vos sos único. Dios te creó único. Pregúntate entonces, ¿qué espera el Señor de mí en esta tierra? Señor, porque soy obra de tus manos. Gracias por tu amor infinito que me formó en el seno de mi madre. Gracias por que me diste un lugar en esta tierra. Gracias por que me creaste irrepetible, único. Ayúdame a quererme, a valorarme, así como soy. Ayúdame a sacar lo mejor de mí, porque yo también quiero ser sal y luz para este mundo. Amén. Y que te bendiga Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.